Bueno, de principio creemos que los padres se sumen también a la cooperadora ya sea fin ahora o el año que viene porque vamos a seguir y bueno simplemente agradecer a toda la gente que vino a feriar en la mega feria que hicimos el 1 de septiembre gracias a ellos y gracias a la colaboración más que nada de los padres que tuvieron la gentileza de acompañarnos de darnos la seguridad o el apoyo más que nada pagando la cuota mensual que se agradece un montón y que lo único que le pedimos es que nos sigan apoyando para tener nuevos proyectos a fin de año tenemos pensado hacer un matebingo, así que ya que estamos, le pedimos colaboración a quienes quieran aportar algo con respecto a los premios la cooperadora se sumó la formamos hace dos meses así que estamos muy contentos porque en dos meses pudimos lograr la compra de 12 parlantes por eso esta nota está bien musicalizada porque de fondo escuchamos que están probando los parlantes que han comprado para para los chicos son 12 en total si son 12 parlantes bueno es uno para cada salón ya este como por ahí los nenes por ahí siempre actúan en cada acto ahora que está la modalidad bueno de ellos que están prendidos con el tema del baile parece llegar a pelear los nenes o los profes así que bueno la idea nuestra cuando formamos la comisión nueva es poder este poder ir por eso por los parlantes que fue la primera el primer objetivo y bueno llegamos a la meta cumplimos el objetivo y bueno es lo más lindo de que ahora ya podemos llevar los parlantes a cada salón y bueno también ver la cara de los nenes la alegría porque como ellos también ya tener algo en su salón también es es algo un logro para ellos también claro y no tener que estar pensando si tienen turno o no tienen turno para usar el bafle claro también eso porque también también puede para salir también es fundamental por ahí tienen viaje los nenes y bueno también puede llevar su parlantita y escuchar música igual y también bailar bueno y cuáles son los próximos objetivos porque siempre que se concluye con una idea nace otra ¿no? sí la verdad que sí bueno la verdad tenemos muchos proyectos sueños varios pero bueno vamos paso a paso tratando de cubrir a veces las necesidades que también pasan dentro de del establecimiento bueno estar presente en el tema de los que es los profesores de las áreas especiales que es educación física música poder llegar a conseguir materiales didácticos para ellos que tengan también para los alumnos así que hay mucho mucho trabajo para la cooperadora y también invitar a los demás padres a que se sumen porque esto da buenos frutos sí exactamente como siempre lo decimos los padres están más que invitados nos reunimos todos los viernes en la mañana para la revisión de cuadernos así que es el que quiera sumar a esa actividad esa bienvenido será bienvenido perdón así que bueno simplemente decirle gracias a todo el mundo gracias a ellos también que estuvieron ahí al pie del cañón y como siempre las diferencias cuando estamos bastante locos se ven el carácter de cada uno pero bueno de esa trata también de conocernos porque más allá de que nos veíamos así de saludar en la entrada ahora como que estamos conociendo y se va formando la familia se está llamando como grupo exactamente y las diferencias siempre suman porque pensar distinto es aportar también ideas diferentes así que igual también le da gracias también a la idea también el apoyo que también nos brinda nosotros para poder cumplir estas cosas igual porque también agradecer también los directivos que también nos dan una mano para decir bueno si pueden trabajar con este crecimiento pueden organizar así que también agradecer a la idea igual gracias ángel ángel a la idea a la idea Gracias.